Y es que días antes de su asesinato, el catedrático Campoelías Galindo había escrito una dura columna en su blog personal mencionando el descalabro por Iduituango y EPM. El escrito ha generado todo tipo de comentarios. ¿Por qué asesinaron a Campoelías Galindo? Es la pregunta que se hacen las autoridades en Medellín. Galindo, de 69 años, además de catedrático e historiador, era un crítico activista político y escritor. Sin pelos en la lengua, escribió en su última columna publicada en su blog el pasado 14 de septiembre sobre la peligrosa relación del empresariado antioqueño con la clase política de la región y la actual situación política de Medellín. El alcalde de esta ciudad, Daniel Quintero, compartió el último escrito del líder asesinado en su Twitter, señalando que el catedrático había sido torturado y vilmente asesinado. La columna generó todo tipo de reacciones. Gustavo Petro, senador de la Colombia Humana, de la cual era coordinador regional en Medellín, Campoelías, escribió hace algunas horas. Al profesor Galindo lo asesinan en Medellín por sus denuncias contra el binomio uribismo EAA alrededor del descalabro de Iduituango. Hizo esa relación de cómo lo público se puso al servicio de los privados y es la relación precisamente que hace en su escrito Campoelías de la relación del grupo empresarial antioqueño, del centro democrático y de esos grandes poderes económicos, esa hegemonía económica que capturó lo público. El centro democrático rechazó los señalamientos en contra de la clase política y de los empresarios antioqueños por la muerte del historiador. Es incendiar sin pruebas, sin bases, una ciudad que ha estado unida y que siempre está unificada bajo unos propósitos muy comunes. Y aquí, endilgarle muertes a un partido político o a un grupo empresarial muestra una mezquindad y una responsabilidad enorme. Es probable que los escritos de Campoelías también entren a formar parte del expediente que recopila la Fiscalía.